¡Llegué! ¡Muy bien! ¡Estoy de vuelta! Y si no me conoces, mi nombre es Kim Gutiérrez, soy ASBB Bikini Pro, kinesióloga y entrenadora. Y el día de hoy te invito a mi canal de YouTube, donde vas a ser parte del blog. Sí, un poco de mi día a día, de mis entrenamientos y por supuesto los que tú puedes aplicar también en tu entrenamiento. Hoy va a ser un día de glúteos, énfasis en glúteos femoral. Es un día, en mi caso, súper específico en los movimientos en que siento esta parte de aquí. Sí, un ejercicio femoral tan importante en bikini y en todas esas chicas que andan buscando un estímulo para tener este cuerpo tipo bikini pero sin competir. Así que las invito a probarlo y si les gusta, inviten a ir a un chico a entrenar con ustedes y vean qué tal se siente. Luego de eso, por supuesto, les voy a mostrar mi post de entrenamiento que es delicioso y lo amo. Y denle like, suscríbanse y por supuesto prueban este entrenamiento. ¡Busitos! ¡Vamos! Y como lo prometido es deuda, te dejo mi rutina de entrenamiento de tren inferior día 3, énfasis en glúteos y femorales. Aquí utilicé la multipower. En este caso, en mi gimnasio, tenemos esta máquina que tiene un movimiento antero-posterior. Entonces, siempre vas a tener que tener mucho cuidado, dije tener como mil veces, pero no importa, en la posición de tu columna. Sentir mucho el core y, por supuesto, utilizar una altura que te permita llegar con extra rango para sentir el stretching del glúteo que está apoyado, de la pierna que está apoyada en el disco, en este caso. Puedes usar un step o un disco. Ya te lo muestro. Como te conté, el disco que utilicé tiene una altura que me permite llegar más allá con la rodilla que baja y siempre manteniendo un eje un poco vertical y anterior para sentir el stretching del glúteo. En este caso, fíjate que no se deslice. Yo lo utilicé en esa máquina y también en el siguiente ejercicio. Este ejercicio, digamos que es un tipo stiff, sintiendo mucho el stretching de glúteo y femoral, con esta altura la polea, si te fijas, queda más alta en relación a mi cadera. Por lo tanto, siento mucho el glúteo. Luego me fui a otro ejercicio en polea, un pull through, donde damos énfasis a la cadera, por supuesto, contrayendo muchísimo los glúteos al subir y cuidando muchísimo la bisagra. Si le fijas, full full cadera al descender. Continuamos con la rutina del día de hoy. Un B-Stance Deadlift, peso muerto con un posicionamiento de los pies que te permite sentir más el trabajo unilateral sin ir en búsqueda de desestabilizarte, como sería un peso muerto unilateral derechamente. Así que aquí siento muchísimo la inserción glúteo femoral. Continuando con el entreno de hoy. Bajo estas luces me siento un argelito. Tengo esta oriola, soy tan buena. Tan buena que te voy a compartir cómo hago este sumo squat o straddle, diría yo. Pueden hacerlo sobre dos steps o altura para poder llegar extra rango, pero la verdad es que yo aquí ya siento mucha congestión y bastante demanda en mi tronco. Créeme que sujetar ese peso para mí es bastante demandante por mi grip, manos, muñecas y tronco. 10 estrellitas. Estas no pueden faltar las patadas para glúteo mayor. Sí, una patada posterior y con una leve diagonal jugando con la inclinación del tronco. La verdad es que puedes ponerte más recta o más horizontal en relación al suelo. Pensemoslo en el tronco y sentirás diferencias en la activación del glúteo. Te recomiendo utilizar un peso que te permita mantener la otra pierna y tu tronco estable a la vez que empujas ojo con tu zona lumbar para que no se desestabilice. Otro a pedido del público, cuando no tenemos para hacer reverse hypers, una máquina específica para ello, podemos utilizar una superficie alta, ya sea una banca o un cajón de plyometría con una superficie inestable directamente en el cajón. La verdad que a mí me acomoda muchísimo utilizar un fitball en la pelvis y siento mucho los glúteos. Ahora otra opción, puedes usar un bosu un poco más estable, por lo tanto te permitirá controlar lo que sucede de la cintura hacia arriba para enfocarte en solamente empujar desde la cadera hacia atrás, tratando de hacer la extensión. Puedes usar un peso entre tus pies o una minibanda, pero yo ya lo siento mucho ahí. Conexión entre músculo todo el tiempo. Y rounded glúteos para el king body. Entrenamiento concluido y por supuesto mi post entrenamiento el día de hoy va a ser esta rutina maravillosa de Bayern. Mi helado. Maravilloso este sabor. Me encanta. Yo uso el whey. Sí, nada de ales en el helado. Este sabor lo adoro y tiene enzimas líquidas y es deliciosa. Para mí anda muy bien. Vamos. De ladito. Pues este lado no hay vuelta atrás. De verdad. Este lado proteína con verde. Me gustaría. Hace unos tres. ¿Cómo hacer? Pensando en hacer el switch a un block de foodie. Pit foodie. Pit foodie. ¿Para qué crees para él? ¿Será? Bueno. Les dejo la invitación a probar el entrenamiento. Y por supuesto si quieren comprar cualquier suplemento de la mejor calidad en BioNutrition pueden utilizar mi código de descuento en todos sus productos. Kimi Bikini para tener un descuento en sus productos. Ah, hicimos una pregunta. ¿Qué blender utilizo? La Mio BioW Pro es maravillosa. Así que si les gustaría ver ideas con proteína, les voy a sentir adiós. Así es. Y ahí, en su lugar. Así es. Y ahí, en su lugar. Así es. Fui bien.